Jamás lo vi Mirar al miedo con tanto coraje Jamás ganar una partida tan salvaje Y yo aún llevo tu consuelo de equipaje Jamás lo vi Tener tanta sonrisa escapará De jamás callar tantos tormentos y desastres Y tú otra vez cambiando lágrimas por bailes Se pueden llenar los siete mares de valientes Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto del poder que está en tu mente Si mi amor se puede Tener el sacrificio del más fuerte Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuarto del poder que tú sostienes Corazón por siempre Serás mi héroe Mi héroe Por siempre Serás mi héroe Jamás lo vi Hacer tantos desplantes a la muerte Jamás lo vi contar atrás de un solo paso Y a mí Me duele no saber cómo imitarte Jamás lo vi Hacer tantos desplantes a la muerte Jamás lo vi contar atrás de un solo paso Y a mí Y a mí Me duele no saber cómo imitarte Se pueden llenar los siete mares de valientes Te pueden llenar los siete mares, Un verdadero Amén Cefior Se puede paper Se pueden llenar los siete mares de valientes Y a mí бал Sea More Corazón por siempre serás mi héroe Mi héroe Por siempre serás mi héroe Muchas gracias